Es el mes atrás, to' los culos pa' atrás Ella es una gata criminal Se hace la santa conmigo Tiene un booty que me hace mal Siempre me pide castigo De las diez hasta las seis Enrolame un philip piloteando el B6 Como Bonnie and Clay, tamo fuera de la ley En lo oscuro haciendo las cincuenta de Grey Tírame una foto, que se vea En la noche mientras hacemos cosas feas Mami hace toto, bellaquea Si dicen que soy bandido no les crea Y yo estoy al cien Como la ventana de mi Mercedes-Benz No aguanto la gana, mamita, to' ten Vamos pa' la cama donde no nos ven A mí me gustan los autos, los lucos y los caros Un romance tóxico como Nelly y Karol Somos un combo plus y yo lo tengo claro Por esa chapa aguantaría un disparo Y le gusta que le de En la metro contra lo paré En lo currado donde no se ve Ese burri me lo coroné Y la castigué Yo te hablé claro y te robé como un bandido Tírame una foto, que se vea En la noche mientras hacemos cosas feas Mami hace toto, bellaquea Si dicen que soy bandido no les crea Y yo estoy al cien Como la ventana de mi Mercedes-Benz No aguanto la gana, mamita, to' ten Vamos pa' la cama donde no nos ven Rompiendo el party otra vez A usarte, DJ 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 A usarte, DJ